Todas noches se jugarán, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su noble majestad, Eres el rey, te traes. 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 Algo tiene que pasar. Aleluya. Aleluya. Dios no está jugando con su pueblo. Su santo. Un aplauso a Jesucristo. Y adiós. Vamos a hablar con todas las personas que estamos en el corazón. Un abrazo, por favor. Aleluya. Amén. 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 vamos a orar por un derramamiento del Espíritu Santo vamos a hacer y el hermano que no ha recibido el Espíritu Santo el Espíritu Santo que es levante todas las manos Señor Jesús Padre Dios Dios oh espante tu espanto tu presencia tu presencia señor y Señor ストancia el Padre es la gloria del Padre tu Maja en tu Padre di Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo di Cristo el Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se siente en nuestro episodio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muévete! 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 ¡Gracias! 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 hay victoria en el nombre de Jesús, no podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, no podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, si alguien me pregunta por qué canto así, es que Cristo me ha alabado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí, es que Cristo me ha alabado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí, hay victoria, hay victoria, hay victoria, en el nombre de Jesús, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, y en una nube pronto volverá por mí, es que Cristo me ha alabado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí, es que Cristo me ha alabado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí, es que Cristo me ha alabado con su sangre, Yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder que no se toma, yo he creído en un poder Aleluya. ¡Gracias! 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 El verso del cielo, el cielo morrió. El verso del foco de mi c flattering honor. El verso del cielo, el sol morrió. El verso del cielo, el verso del hogar. El verso del 항상 miró. El mundo es sil Accessing. El verso del cielo, o sea el niño desnudio. El verso del cielo, en la muerte y en el cielo. La gloria de Jesús es algo impresionante Es sin igualdad de su gloria Y como el dolor Y la paz no habrá Impactante Lo que es que todo el mundo se ha dispostado La gloria de Jesús es como aquí Y el anotar, el natural y el restaurante Y va a impactar Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios Voy a ti ¡Aleluya! 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 ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Amén! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡ snorjование a la red o a la propinción ¡Los amén ! Hay mucho que decir, pero vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermano Edilberto, escúchame iglesia. Para mí es un privilegio muy grande presentar a nuestro hermano Edilberto y me está ahora. Pero quiero decirle, hermano Edilberto, en el nombre de Jesús. Este es el campamento de los evangelistas de España. Hermano, usted va a decir amén, si apoya las palabras que le voy a decir a nuestro hermano Edilberto. Yo quiero que Dios lo use ahora grandemente, pero eso no es lo que le voy a decir al campamento. Pero yo quiero que pasen dos cosas en esta noche. Una, él la puede hacer y la otra la hace el que no se ve. Pedro fue lleno, lleno del Espíritu Santo. Eso solo lo hace Dios. Pero aquí en el principio. Enseñaron bien la tierra. Necesitamos, porque hay una espada que necesita a estos evangelistas unidos. Dios. Señor, Dios. Señor, Dios. Señor, Dios. Dios. Señor. Dios. Señor, Dios. Señor. 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 El día de hoy se me llama el Espíritu. Amén, hermano. Amén. Vamos a hablar de un recinto, hermanos. En Gáratas, capítulo 6, verso 9. Siempre hay una gran responsabilidad al venir y al rincel. Como ustedes estos días. Y pensé mucho, un poco, un poco a Dios. Y le dije, Señor, ¿será que voy? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y sentir el pico. Estos dos años hemos estado aquí. No había salido por algunas situaciones. Pero yo creo que... Dios nos permite estar en este... A la misma bendición. Por Dios, Dios. Y yo creo que no soy el primero que me haces así. Creo que no. Dios es el primero que me haces así. Bien. Porque a su tiempo... Se ganamos. Pero hay una condición. ¿Sí que? Si no es mayor. Entonces, Entruar y pensar. Quiero compartirles esta noche una enseñanza que titula... Es tiempo. Es tiempo de perseverar. Siéntese, por favor. Es tiempo. Estoy hablando de hoy. Es tiempo. ¿Quién no conoce la palabra perseverar? ¿Cierto? De todas las conocemos. Conocemos el significado. Pero una cosa muy diferente es... Conocer su significado. Y otra cosa es vivir. Amén. Perseverar cuando todo está bien. Es muy fácil. ¿Sí o no? Perseverar cuando hay... La tica en el bolsillo. Eso es muy fácil. Perseverar cuando no hay problemas. Es fácil. Perseverar... Cuando las cosas... Van bien. Es fácil. Pero perseverar... Cuando el día se oscurece... Cuando el día se oscurece... No es fácil. Perseverar cuando... Perseverar cuando... Se acaba el agua... No es fácil. Perseverar... Cuando no se ve el fin del túnel... No es fácil. No es fácil. No es fácil. La Biblia nos habla de perseverar mucho. Y ese texto que leímos me gusta mucho. Porque es muy cortico, pero dice mucho. No nos cansemos... Pues... De hacer el bien. Ese hacer el bien es muy alto. Lo puede aplicar para muchas áreas. Porque a su tiempo... O sea, eso se lleva un... Un... Tiempo. ¿Cierto? Es difícil para nosotros el tiempo. Los pentecostales. Y todos lo queremos. Que luches, ¿cierto? Porque a su tiempo... Cegaremos. Pero hay una condición. Si perseveramos. El texto dice... Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Más el qué. Más el qué. Persevere hasta... Persevere hasta... Hasta... Eso es perseverar. Ahorita lo vamos a ver. Ese texto da una definición... Exacta de lo que es perseverar. El que persevere hasta... ¿Cuándo? Sí. Dígalo. Sí. A ver si escuchamos desde atrás. ¿Hasta cuándo? Sí. Hasta el fin. Entonces, este será... Santiago dice... El hombre de doble... Ánimo. Ánimo. El que no persevera. Hoy sí... Sí va. Hoy sí. Mañana no. El hombre de doble ánimo es... Inconstante... Inconstante... En uno. En dos. En la mayoría. Díganlo. Díganlo. En todos... Sus caminos. Entonces, le estamos enfrentando a una situación... Seria. O sea que la vida... O sea que la vida... Toda... Tiene que ver con perseverar. Toda. Tenemos que perseverar... En todo. El que está estudiando... ¿Cuántas veces no ha querido... Dejar la carrera? ¿Cierto? No. No. Es muy difícil. Pero si persevera... Termina. ¿Sí o no? En el matrimonio. ¿Sí le alcanzan a ver? Hay que perseverar o no. Sí. Hay que perseverar. Díganme. Vamos para 20 ya. Hay que perseverar. En los trabajos. ¿Sí o no? Hay que tener trabajo. Mucho tiempo en una sola parte. Y persevera. A veces no le va tan bien. Pero ahí está. ¿Cierto? En la vida cristiana. En el servicio a Dios. ¿Sí o no? En nuestros sueños. En las cosas que queremos en la vida. Estamos enfrentados... A algo muy importante para nosotros. De pronto algunos están pasando los mejores días. En algunas áreas. Y vuelvo y digo... Así es muy fácil perseverar. Pero de pronto mañana... Va a necesitar... Va a necesitar... Esa palabra en su vida. Porque se persevera... Es cuando estamos cansados. Cuando ya estamos agotados. Cuando creemos que las cosas terminan. Cuando creemos que no podemos. Que no somos capaces. Que las fuerzas se nos van. Que queremos devolvernos. Que queremos mirar atrás. Que queremos pensar... ¿Por qué lo hicimos? ¿A qué horas acepté? ¿A qué horas me metí? ¿A qué horas lo hice? Cuando levantamos la mirada. Y no encontramos nada en el horizonte. Ahí. Es donde necesitamos que alguien nos diga... Es tiempo de perseverar. Es ahora. No es cuando estés contento. Saltando. Y adorando a Dios. Y llorando de alegría. Es ahí cuando estés llorando. De la angustia. De la dificultad. Cuando no hayan fuerzas. Cuando todo se oscurezca. Cuando las cosas van de mal en peor. Cuando no hay salida. Ahí. Es donde necesito una mano. Que me diga... Estiéndeme tu mano. Es tiempo de perseverar. Ahora es el momento. Ahora. Hay algunas generalidades que encontré de perseverar. Y quiero compartírselas. La perseverancia no es asunto de talento. Tampoco de tiempo. Tiene que ver con acabar. Lo iniciado. Por eso el versículo dice. El que perseverar es hasta. Ah. Entonces es acabar. Lo que una vez. Iniciamos. Eso es perseverar. Entonces tuve que recordar lo que nos dice el hombre de la Biblia. He peleado. ¿La qué? La buena batalla. He acabado. La carrera. ¿He guardado? Entonces si parafaseamos. Entonces podríamos decir. He perseverado como un soldado. Y por eso terminé la batalla. He perseverado como un atleta. Y por eso terminé. La carrera. He perseverado como un cristiano. Y por eso guardé. Ese es Pablo. Entonces él nos dice. Sí. No. No. No se trata de talento. No se trata de saberlo. No se trata de ser capaz. O sea muy hábil. Se trata de acabar lo que hice. El talento provee a la persona la esperanza del éxito. Hay personas muy talentosas. Y eso le provee una esperanza del éxito. Pero la perseverancia. Escúcheme. Lo garantiza. Hay gente muy talentosa. Pero no es perseverante. Y no tiene éxito. Pero hay otros que no son tan talentosos. Pero aprenden el secreto de la. Perseverancia. Sin importar lo talentosas que las personas puedan ser. Escúcheme. No hay éxito. Sin perseverar. No lo hay. El inventor Thomas Edison. Afirmó. Muchos. Muchos de los fracasados de la vida. Son aquellas personas. Que no se dieron cuenta. Qué tan cerca estaban del éxito. Cuando se rindieron. Si tú corres la carrera bien. Excepto. En la última parte. Te dé la meta. O del final. Entonces el resultado será el mismo. Como si nunca. Hubieras. Corrido. ¿Sí me la entendió? Se la repito. Si tú corres. La carrera. Bien. Todos los años. Todos los metros. Cinco años. Cinco años. Diez años. Corriendo. Trabajando. Pero en el último instante. Al pasar la línea. Te detienes. Entonces el resultado será el mismo. Como si nunca hubieras. Corrido. Por eso el perseverar es hasta. Díganlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta terminar. Entonces tuve que pensar también esto. Que dice. Así que yo. Así que yo de esta manera. Corro. No como a la aventura. De esta manera. Peleo. No como quien golpea el aire. Sino. Que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo. Sido heraldo. Todo este tiempo. Venga yo mismo a ser. Eliminado ya para terminar. Eso es perseverar. No existen. Atajos. Se dice lo mismo aquí. ¿Cierto? No existen atajos. Para las cosas que valen la pena. Aprendas eso. No existen atajos. Para las cosas que valen la pena. Las cosas que valen la pena. Cuestan. Hay que perseverar. Jerry Wills. Un jugador y entrenador. De la NBA. Básquetbol. Dijo. Uno no se puede. Uno no puede hacer mucho en la vida. Si uno solo trabaja los días. Que se siente bien. En la vida hay que. Hay que. Perseverar. Hasta terminar. Entonces le voy a invitar. A pensar en algunos ejemplos. Dos prácticamente. El primero de Jeremías. Me llama la atención. El momento que pasó. Y en el momento que Dios le dijo. Este es el tiempo de perseverar. Este es el tiempo. Este es el momento. En que. En que tienes que perseverar. No puede voltar atrás. Tienes que perseverar. Si hablamos de Jeremías. De su llamamiento. Tenemos que decir. Que Dios le dijo. Que antes de nacer. Lo había dado. Como profeta. De las naciones. Pero el joven se excusó. Diciendo que era un niño. Casi. Consciente de la falta. De madurez. De experiencia. Y de elocuencia. Pero Dios le respondió. Que no lo llamaba. Ni por su edad. Ni por sus capacidades. Sino porque él lo había. Escogido. El señor entonces. Tocó la boca de Jeremías. Le dio poder. Sobre las naciones. Y los reinos. Para arrancar. Y destruir. Para arruinar. Y derribar. Pero también. Para edificar. Y plantar. Y desde ese momento. Las palabras del profeta. Se volvieron las palabras. Se llamaba a menudo. El profeta lloró. Pues lloraba mucho. Por los pecados del pueblo. La historia del profeta. Es aproximadamente. Abarca cuarenta. Un poco más de años. Su ejercicio. De ministerio. Fue durante la decadencia. Del reino del sur. O de Judá. Sus mensajes. Fueron fuertes. De condenación. Y castigo. Denunciando la desobediencia. Y idolatría. Rebeldía del pueblo. Declarando la destrucción. De Judá. Frente a la fallida reforma. De Josías. Profetizó durante. El reino. Durante el reinado. De los últimos. Cinco reyes de Judá. Por Josías. Joacás. Joacín. Joaquín. Y Sedequías. Este último. Fue puesto por. Nabucodonosor. Y se portó mal. Y tuvo que presenciar. La muerte de sus hijos. Y le sacaron los ojos. A él. Y lo mataron también. Y luego. Nabucodonosor. Manda a quemar. Jerusalén. Y Jeronías. Tuve. Tuvo que huir a Egipto. Y muere en Egipto. Pero qué hombre. Qué experiencia. La que nos puede enseñar. Esta noche. Si nos contara. Jeremías. Un poco. La experiencia. Entonces. Nos diría. Que la misma gente. De su pueblo. Lo quiso matar. La Biblia dice. En el capítulo 11. Por tanto. Así dicho. Jehová. Cerca de los varones. De Anato. Que buscan tu vida. Diciendo. No profetices. En nombre de Jehová. Para que no mueras. En nuestras manos. Sus propios amigos. La gente conocida. No lo quería escuchar. Basta ya. Jeremías. Cállate. No queremos oír. Tu palabra. No queremos oír. La profecía. Profetizas mal. Te vamos a matar. Y en el capítulo 20. La Biblia dice. El sacerdote Pausur. Hijo de Dimel. Que precedía. Como príncipe. De la casa de Jehová. Oyó a Jeremías. Profetizar estas palabras. Y lo azotó. Y lo puso. En el cepo. Que estaba. En la puerta superior. De Benjamín. La cual conducía. A la casa de Jehová. Lo azotaron. Y el cepo. Era una tabla. Larga. Donde colocaban. Los tobillos. De ambos pies. Y las muñecas. De la mano. Y la persona. Quedaba. En una posición. Curva. Toda la noche. Y el día. Y había sido azotado. Molido. En dificultad. En angustia. En amenazas. En mucha aflicción. Y llegó un límite. Más o menos. A los. A los 20 años. De su ministerio. Cuando él hizo. Una evaluación. Un balance. De todos esos años. Y tuvo que levantar. Su voz. O su mirada. Y llegar a un límite. Y decir. Entonces. Me sedujiste. Y otra versión dice. Ahora recuerdo. Cuando me llamaste. Y me engañaste. Y yo me dejé engañar. Eso significa. Me sedujiste. O Jehová. Y fui seducido. Más fuerte fuiste. Es que yo. Y me venciste. Estos 20 años. O más. Cada día. He sido escarnecido. Cada cual. Se burla. De mí. Cuantas voces. Doy. Y grito. Violencia. Y destrucción. Porque la palabra. De Jehová. Me ha sido por afrenta. Es carnio. Cada día. Como que volteó. A mirar un poco. La trayectoria. De su ministerio. Y dijo. No. Esto es muy duro. Esto está difícil. Lo he intentado. Lo he luchado. He puesto. De mi parte. Pero como que. Ya llegó al límite. Como que ya. He hecho un balance. Y todos los días. Se burla la gente. La gente no se arrepiente. Entonces. Sabe que Dios. Dejemos las cosas así. Yo mejor renuncio. Yo no quiero acordarme. Y entonces. El 9 dice. Y dije. No me acordaré más de él. Ni hablaré más. En su nombre. Ahí. En ese punto. Es donde él dice. No voy. Algunos se atreven a decir. Que se fue por allá. Para el campo. Dejó la ciudad. Se fue a establecerse. En las labores de agricultura. Pero algunos se atreven a decir. Que mientras que estaba en el campo. Cultivando. Sentía una voz. Algo le decía. Jeremías. Vuelve a tu trabajo. Jeremías. Este no es tu trabajo. Y Jeremías rechazaba. Y decía. No. Dios se levantará otro. Otro lo hará. Otro hermano. En la iglesia. Lo hará. Otro llamará al pastor. Otro hará el trabajo. Algunos dicen. Que en la noche. Se levantaba. Medianoche. Y cuando se levantaba. Se levantaba a profetizar. Allá solo. En la alcoba. Y él se despertaba. Y decía. ¿Qué estoy haciendo? No. Está profetizando. Y entonces. La Biblia dice. Traté. De ocultar. Traté. De apagar. Lo que sentía. Traté. De ocultar. Lo que tenía. Aquí en el corazón. Yo sentía. Renunciar. Yo sentía. No perseverar. Yo sentía. Devolverme. Pero otra cosa. Era lo que Dios. Puso en su corazón. Otra cosa. Era lo que Dios. Puso en su vida. Otra cosa. Era lo que Dios. Le hacía sentir. A él. Sentió un fuego. Metido. En sus huesos. No era por fuera. Era allá adentro. Metido. Metido. De tal manera que él. No pudo. Sintió a Dios. Diciéndole. Jeremías. Este es el tiempo. Este es el preciso momento. Cuando tienes que perseverar. Este es el tiempo. No es cuando estás urgente. No es cuando lo tienes todo. No es cuando estás rodeado. De mucha gente. No es cuando las cosas. Te salen bien. No es cuando todo. Se manifiesta. Como piensas. Es cuando estamos solos. Es cuando las cosas. No se nos dan. Ahí es cuando Dios. Nos dice. Es tiempo de perseverar. Es tiempo de perseverar. Hoy hermano. Cuánto tiempo. Ya como evangelista. Cuánto tiempo. Ya en los mismos cargos. Cuánto tiempo. Ya insistiendo. En las mismas personas. Cuánto tiempo. Ya en lo mismo. Cuánto tiempo. Ya siento el trabajo. Algunos ya se quieren jubilar. No pasó. Ponga otro. No hermano. Yo otra vez. Pero es tiempo de perseverar. Es el momento de perseverar. Es el momento de dar otro paso. Es el momento de seguir adelante. A veces nos debatimos. A veces nos debatimos. A veces nos debatimos. Un pie muy grande encima. Como que Jesús quisiera. La estrella. Y sentimos golpes. Y golpes como si estuviéramos en un rindo. Y sentimos un golpe encima del otro. Y por donde menos pensaba. Un golpe. Por donde pensábamos que estábamos fuertes. Por ahí nos hicieron más daño. Nuestra familia es tocar. Nuestra salud es tocar. El hermano en que más confiábamos. El hermano en que más confiábamos. En el sitio donde más queríamos. Pues nos confiábamos más. Y estábamos más seguros. En área en que mejor nos defendíamos. Y sentimos que nos dan. Y como que no podemos defendernos. Y sentimos que nos dan golpes. Y golpes. Y como que estamos allá en la lona. Y parece que estamos casi muertos. Y parece que nos dan como muertos. Pero de pronto voltean a vernos otra vez. Y todavía respiramos. Todavía estamos vivos. Y entonces hay una voz que nos dice. Este es el tiempo de perseverar. Este es el tiempo de no botar la toalla. Este es el tiempo de resistir. Este es el tiempo de ser constante. Este es el tiempo de mostrar quizás cuantos meses. Has gritado a otros ánimo. Ahora te tocó a ti también demostrarlo. Ahora te tocó a ti también. Estar ahí y demostrar que realmente. Es Dios quien te dice ánimo. Todo nos llega ese día, ¿sabes? Todo nos llega ese día. Y a veces nos cuesta parar. A veces nos dejamos llorar. Pero siempre escuchamos la voz de Dios. Es tiempo de perseverar. Jeremia no pudo combatir con ese juego. Y volvió otra vez. Y cuando volvió. Hubo un sitio de la ciudad. Se cargó la ciudad y luego. Se fueron los enemigos. Y él salió y dijeron. Este es un desertor. Y lo cogieron preso. Y literalmente lo metieron en una bóveda subterránea. En una cárcel subterránea. Por debajo de la tierra. Y la Biblia dice. Muchos días. No había comida. Escasamente le daban pan con agua. Se debilitó. Se debilitó. Se enfermó. Duró no sé cuánto tiempo metido debajo de la tierra. Pero cuando el rey lo mandó a llamar. Lo mandó y le dice. Estaba delgado. Enfermo. Se le acerca de pronto al oído y le dice. Jeremías. Hay palabra de Jehová. Señor. Amén. El monedio. Su voz quebrada. No tenía muchas fuerzas. Pero le dice. Hay palabra de Jehová. Amén. Yo desde que senté ese cuerpo. Dice Jeremías. Si imaginamos un poco. Yo tengo que seguir perseverando. No puedo echarme para atrás. A mí te hablaban del Espíritu Santo. Que tiene que moverse en nosotros. Después de ese fuego. Jeremías no pudo. Él tuvo que perseverar. Lo sacaron de allá. De esa bóveda subterránea. Y después comienza a profetizar. Y la gente lo escucha. Y entonces dice. Muera este hombre. Ahora que muera. Y lo cogieron. Y lo metieron a una cisterna. Y no tenía agua. Tenía lodo. Lodo frío. Y no sé si el lodo subió hasta su pecho. O el lodo subió hasta su cuello. Lo metieron para que se muriera. Ahogado por hipotermia. O por asfixia. Lo metieron para que muriera. Estaba delgado. Estaba enfermo. No hacía mucho. Estaba en la bóveda. Y ahorita. Metido entre el lodo. Pero un etíope le dice al rey. Y rey. Más le hicieron con el profe. ¿A qué lo metieron ahí? Y él le dice. Aquí sale. Y van y consiguen harapos. Van y consiguen ropas. Y lazos. Y tan mal estaba Jeremías. Que el hombre le dice. Métete debajo de los sobacos. Métete los harapos. La ropa. Y después el lazo. Porque si te metes el lazo solo. Te va a hacer ir. No te van a poder sacar con vida. Y se ponen los harapos. Y se ponen los lazos. Y nos sacan. ¡Mujados! ¡Muy adiós! Pero el rey muy bien le dice. Jeremías. Todavía perseveres. Hay palabras de Jehová. ¡Amén! Y Jeremías. Yo no sé si estábamos autoábil. ¡Ah! No miren esto. Hay palabras de Jehová. ¡Amén! Yo no sé por dónde estés pasando ahora. Yo no sé tus sufrimientos. Yo no sé tu vida. Pero hay uno aquí que la conoce. Y hay uno que nos dice. Es tiempo de perseverar. ¡Amén! Este es el tiempo de perseverar. El segundo ejemplo es el de Pedro. Pedro. Fue llamado por Jesús. Venid en pos de mí. Os habéis pescadores de hombres. Y ahí estaba Pedro. Y en una de esas Jesús le dice. Pedro. ¿El diablo? ¿El diablo? ¿Os ha pedido para qué? Para salandearos como a ti. Hay momentos que no somos puestos en esa sala. ¿Cierto? Y hay cosas que llegan y me dice el Señor. Pues. Pero Jesús le dice. Pues yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto. Te vas a ir. Vas a pasar un momento duro. Pero vas a volver. Vas a seguir perseverando. Confirma tus hermanos. Y claro. Es invalento. ¿No? Como nos pasa a nosotros. Alentoso. A veces uno dice cosas. Que después. Uno dice. Señor. Bendito. ¿Por qué me puse después? Tenga cuidado con lo que dice. Tenga cuidado con lo que dice. Pedro dijo. Señor. Dispuesto estoy a ir contigo. No solo a la cárcel. Sino a la muerte. No ponga problema a eso. Eso es lo mire. Le dice Pedro. Te digo que el gallo no cantará antes. Hoy. Antes que tú. Niegues tres veces que me conoces. Entonces lo llevaron. Prendieron fuego. Tenían a Jesús preso. Y Pedro de lejos. Y entonces comenzaron a decirle. Yo no lo soy. Y después le dijo otro. Verdaderamente este. Estaba con él. Porque es Galileo. Y Pedro dijo. Hombre. No sé lo que dice. Si enseguida estaba en eso. Cuando todavía. Hablando. Y cantó el gallo. Y ahí al pie estaba Jesús. Y la Biblia dice. Vuelto el Señor. Cuando todavía. Y la Biblia dice. Que se conoce. Que se conoce. Que lloraba acostado. Lloraba sentado. Lloraba de pie. Lloraba caminando. Nadie lo consolaba. Pero me llena tanto de gozo. Cuando Jesús resucita. Y dice. Cuando estaban en el sepulcro. Vieron a un joven sentado al lado derecho. cubierto de una ropa blanca y se espantaron aquellas mujeres más les dijo no, no, os asustéis buscas a Jesús Nazareno él fue crucificado, ha resucitado no está aquí, mira el lugar donde lo pusieron, ahora pero ir decida a sus discípulos y la Biblia hace una claridad ahí, y a Pedro dígale que voy delante de vosotros a Galilea dígale a todos los discípulos pero a Pedro en especial dígale que ahora es el tiempo de perseverar tenemos un cuento pendiente que es tiempo de perseverar dígale a Pedro dígale a María dígale a Locario dígale a Claudia dígale que va al campamento dígale que yo voy delante de ella que ya arreglamos unas cuentitas que no se preocupen que es tiempo de perseverar dígale a Dios yo sé cómo está Pedro pero mándenme una razoncita yo sé cómo está la vida dígale que todavía todavía tengo planes para él dígale que ahora es el momento de perseverar dígale que todo no ha terminado dígale a los que van a ir al campamento que yo conozco sus problemas que yo conozco sus noches largas que yo conozco sus lágrimas que yo conozco el peso de encima que yo conozco sus sufrimientos que yo conozco sus errores que yo los he visto en sus dificultades dígale a Dios que es tiempo de perseverar dígale a esos pastores que yo los he visto solos yo los he visto sufriendo yo los he visto a la madrugada llorando en ese templo solos cuando está vacío nena llorando pero no luego los he visto es nuevo y y bueno leo bueno no te he visto sufrir te he visto entre la espada y la pared sin saber cómo solucionar ese problema te he visto cómo te han ultrajado te he visto cómo se ha levantado aquel hermano en la iglesia y te ha dicho cosas horribles yo he visto eso dice el señor pero dígame que ya lo vamos a ver dígale que camine otro poquito dígale que camine dígale que de otro pasito dígale que se esfuerce otro poquito dígale que en Galilea nos vemos dígale que los recuerdos dígale que no lo pensé aleluya 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 Yo para esto no sirvo. Yo para esto no sirvo. Yo para esto no sirvo. ¿Sabe qué? Yo me voy otra vez a pescar. Yo me devuelvo. Yo me devuelvo. ¿Cuántos hemos pensado en libertarnos? ¿Sí o no? Yo me devuelvo. No sé a qué horas. Digo que sí. Antes de decir esto, aquí yo me devuelvo. Puedo decir, pastor, qué nombre otro. Pastor, no es lo mío. Yo llego ahí y no encuentro qué decirle a la gente. Yo salgo y me da miedo a hablarle. Yo salgo y esto. Digo, yo admiro al hermano Guillermo esta tarde como si estaba. A mí mismo como decía, yo te pregunto, te estoy dejando. A veces uno qué es. No me voy a pescar. Y por allá estaba tirando la red y nada. Nada. Porque después las cosas a uno no le saben igual. Y volvieron. Pero encontraron a alguien en la playa. ¿Qué les digo, hijitos? Hijitos. Tienen algo para comer. No, nada. No pescamos nada. Tienen la red allá a la derecha. Y la tiraron. Y la cantidad de peces que estaban sacando. Y alguno se quedó mirando y le dijo, ay, este es el Señor. Y se voltean. Y le dicen, Pedro. Ya como que se había corrido la fama de que ese ya. Ya como que había dicho, esto no es para mí. Yo como que a esto no le persevero. Yo como que, perdóneme la expresión, la embarré hasta el fondo. Ya llegué al límite. Ya contigo se acabó esto. Y él dijo, yo no soy capaz de darle la cara. Yo no soy capaz de verlo a los ojos. Todavía veo la mente. Todavía veo la cara de él. Cuando me vié. Cuando lo negué. Todavía lo veo. Como me miró esta noche. Yo no soy capaz de darle la cara. Y se metió en el mar. De pronto a alguno les cuesta estar aquí esta noche. Algunos no creyeron estar aquí. Algunos lucharon consigo mismas. Algunos lucharon. ¿Será que vamos al campamento? ¿Será que vamos? Yo creo que no. Yo ya como que no pertenezco a ese grupo. Como que yo ya no persevero más. Pero es tiempo de perseverar. El tiempo es tiempo. Yo ya como que no pertenezco a ese grupo. Yo ya como que no pertenezco a ese grupo. Yo ya como que no pertenezco a ese grupo. ¿Cuántos no le queremos nada a este grupo? Yo no sé cuánto nos costará esta noche verlo. Y darle un abrazo. No sé cuántos. No sé cuántos como que nos cueste. Míralo la cara. Porque hay cosas que nos avergüenzan. Hay cosas que. Que como que no nos dan. Como para mirarlo. Pero Pedro se metió en el maldito. Yo no lo quiero ver. Señor. Cuando salió a la orilla. No sé de dónde. Él es Dios. Ya él tenía un pez. Yo no sé cuántos han comido pez asado. Pero eso es delicioso. Asado. Ya él tenía un pez. Y yo no sé de dónde sacó un pan. Tenía un pez. Ese es mucho Dios. Yo tengo una cuertica pendiente con usted. Pero venga como primero. Venga como primero. Venga. Tranquilo. Siéntese aquí al ladito. Coma pescadito. Que quédate. Coma esta palabra. Ahorita arreglamos las cuentes. ¿Cómo? Fortalezca. Así que es tiempo de perseverar. Este es el tiempo que necesita este pescadito. Cómese. Yo se lo hice. Cómese. Cómese. Todos calladitos. Todos calladitos estaban comiendo. Comen. Y cuando ya terminaron. Entonces le dice a Pedro. Pedro. Oye. Mijo. Usted me ama. Maestro. Sí, señor. Yo te amo. Aleluya. Paciéntame, escóndame. Pedro. ¿Me amas? Sí, señor. Yo te amo. Y por tercera vez. Le dice Pedro. ¿Me amas? O sea, Pedro se entristeció. Le dijo. Tú lo sabes todo. Claro, como dice algo grave. Ya es de tercera vez. Pero Pedro. Aguenta el ejemplo entre todos. Le dijo. Señor. Vea. Yo sé que. Yo sé que. Dice el peor error. Pero usted es Dios. Y usted sabe. Sí, señor. Aquí adentro. Aleluya. Aquí. Donde nadie puede ver. Donde nadie sabe el sufrimiento. Donde nadie sabe las lágrimas que me costó. Donde nadie me ha visto. Aquí. Aquí. Aquí adentro. Aquí. Aquí adentro. Por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de mis locuras. Por encima de mi abogancia. Por encima de mi debilidad. Por encima de la cobardía. Por encima de las cosas. Señor. ¡Ay Dios mío! Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. ¡Dédiado! ¡Dédiado! Escucha y no. Escucha y no lo digo. Escucha y no lo digo. Digo mal. No, no, no. 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 Quiere decirle que le ama por encima de todo. Quiere decirle que le ama por encima de todo. Quiere decirle que le ama por encima de todo. Quiere decirle que le ama por encima de todo. Cuando Pedro escucha, es tiempo de perseverar. Escúcheme, fue el que predicó el día de Pentecostés. El que se levantó y ensó la voz y dijo, esto no es tan ebrios como vosotros suponéis. Sino que lo dicho por el profeta Joel, que los prosperos días derramaré de mi espíritu, sobre todo la carne. Ese fue el que extendió la mano al paralítico. Y le dijo, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el paralítico se levantó. Ese fue el que le abrió la puerta a los gentiles, a los judíos, a los amaritanos. Ese fue el que estaba encarcelado, pero el ángel lo sacó de la cárcel. Escúcheme, 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 escúcheme ahí de pie, escúcheme. Por favor, escúcheme otro momentico. Escúcheme, 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 después que él sintió esa mano de Dios diciéndole, es tiempo de perseverar, ya no regresó, ya no el volteó atrás. Escúcheme, cuando llegó el tiempo de morir, la historia biblia, la historia tradicional, teológica o evangélica, se atreve a decir que cuando lo iban a crucificar, él dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro. Por favor, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Yo no soy digno de ser crucificado como él. Quedo penetrado totalmente de ese poder. El sembrador, escúcheme. Mírenme acá. El sembrador salió a sembrar. Y fue duro para él lo mismo que Jeremías y lo mismo que Pedro cuando tiraba la semilla y las aves del cielo se las llevaban. Fue duro para él ver cómo la raíz brotaba, pero el sol quemaba la planta. Fue duro para él ver cómo los espinos ahogaban la planta. Pero él perseveró. Él siguió tirando la semilla. Y el último terreno fue el terreno fértil. Ánimo, mi hermano. Ánimo, testigos. Ánimo, sembradores. Sigamos perseverando. Sigamos pegando la semilla. Escúcheme. Termino con esta porción. Escúcheme lo que le voy a leer. De un hombre que supo que era perseverar. Escúcheme. Usted conoce la porción bíblica. Él llegó un momento cuando dijo. Oh Jehová. Aviva tu obra. En medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Perseveraré. Hazla conocer. Perseveraré. Aunque la higuera no florezca. Perseveraré. Aunque las pides no hayan fruto. Perseveraré. Aunque falte el producto del olivo. Perseveraré. Aunque los labrados no tengan perimiento. Perseveraré. Perseveraré. Aunque las ovejas sean quitadas de la manada. Perseveraré. Aunque no hayan matas en los corrales. Con todo. Yo me alegraré en todo. Perseveraré. Y me gozaré del Dios de mi salvación. Perseveraré. Jehová es mi Señor. Esta es mi roca. Perseveraré. Porque las pides no hayan. 크�олог. Perseveraré. es tiempo de perseverar no es tiempo de volver atrás no es tiempo de clauditar no es tiempo de volver es tiempo de estar de pie es tiempo de perseverar es tiempo de hablar las lenguas es tiempo de limpiar la cadena es tiempo de tirar misión es tiempo de seguir adelante ¡Ánime! 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 ¡Está esperando la lefana hermano español! ¡Tus amigos españoles te esperan! ¡Iglesia en España! ¡Te esperan! ¡Perseveraré! 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 ¡El agua me da el cuello! ¡Estoy agotado! ¡Estoy muerto prácticamente! ¡Te lo perseveraré! ¡Al fin te desechas esta mi piel! ¡De verlo yo! ¡Y no la verá otro! ¡Que lo escriban en luz sin ser! ¡Que lo escriban en la piedra! ¡Yo sé! ¡Que el digno de todo vive! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias.